...decircle... ...cast botón, pulsa dos veces para abrir la bandeja de aplicaciones. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar otro tutorial de Star Maker y les voy a mostrar que hay en la parte donde dice Tren. ¿Se acuerdan que en tutoriales anteriores les mostré varias opciones de la aplicación? También les expliqué que es una aplicación un poquito inaccesible pero que se puede utilizar con mucha paciencia. Les mostré ya cómo unirse al chat de otras personas, cómo hablar con otras personas. Simplemente tienen que meterse a Discovery, buscar la parte donde dice Chat, le dan doble toque y ahí ya empiezan a escuchar las conversaciones de las otras personas y si ustedes quieren hablar con ellas, simplemente deslizan todo a la izquierda y hay varios botones sin etiquetar, que no están etiquetados, que te dice botón, tanto sin etiquetar, botón, cuánto sin etiquetar y uno de ellos es el botón que tenemos que clicar, tenemos que dar doble toque ahí y hay una parte donde dice Solicitar un asiento. Cuando clicamos ese botón, si es el botón correcto, deslizamos todo a la derecha y hay una parte donde dice Solicitar un asiento, damos doble toque a Solicitar un asiento y si ya estás para hablar con las personas, te va a decir luego hay la aplicación Felicidades, Aplicado con éxito, te dice luego, nadie se aplica ahora, Solicitar un asiento, te dice luego. Le das doble toque a la parte donde dice Solicitar un asiento o busca en la parte donde dice Solicitar y ahí ya te dice Aplicado con éxito y ya puedes hablar con las personas. Mensaje de más 52, 50 y 5 mil, sí. Perdonen, como siempre digo, toleren al lector de pantalla, por favor, sean tolerantes con él porque no se puede quitar de los tutoriales. ¿Vale, chicos? Así que cada vez que oigan que me interrumpe o lo que fuera, sean tolerantes y sean tolerantes también cuando yo hago la demostración con la voz del lector de pantalla. Porque vuelvo a repetir, una cosa es ser incluyentes, otra muy distinta es ser tolerantes. Incluyente significa incluir a las personas en alguna que otra actividad, ¿verdad? Y ser tolerantes significa obviamente tolerar algunas que otras cosas, ya que eso es lo que hay y no queda otra salida que tolerar y en este caso les pido que toleren al lector de pantalla porque no lo puedo quitar de mis videos y no lo voy a hacer luego. Eso ya lo aclaré en otros videos anteriores. Así es que toleren al lector de pantalla y tengan paciencia. Vamos a deslizar todo a la derecha hasta que nos diga Star Maker. Damos doble toque. Ya dimos doble toque. Ahora vamos a deslizar todo a la izquierda hasta que nos diga TREM. Es esa parte lo que les quiero mostrar. Vamos a deslizar toda a la izquierda con un dedo. El perfil. Sigamos. Sigamos deslizando. Damos doble toque a TREM. Vamos a deslizar todo a la derecha para leer lo que nos dice. Main barra inferior, tap barra inferior, Discovery. Sigamos deslizando. Cursar dos veces para seleccionar. Main barra inferior, tap barra inferior, sí. Cursar dos veces para seleccionar. Sigamos deslizando. Main barra inferior, tap barra inferior, me saque. Cursar dos veces para seleccionar. Sigamos deslizando. Main barra inferior, tap barra inferior, me. Cursar dos veces para seleccionar. Sigamos deslizando. Main barra inferior, tap barra inferior, me. Último elemento. Cursar dos veces para seleccionar. Sigamos deslizando. Familia. Cursar dos veces para seleccionar. Acá está la parte de familia. Si vos te uniste a una familia para cantar y eso, tenés que dar doble toque a familia para ver qué hay, si es que hicieron algo, si no. Sigamos deslizando. Acá está la parte de popular, de las personas que son popular y ya en Star Maker. Sigamos deslizando. Siguiendo. Pulsar dos veces para seleccionar. Acá está la parte de siguiendo, para que vos veas a quién le seguís y a quién no. Sigamos deslizando. Incluente. Pulsar dos veces para seleccionar. Acá está la parte de los influencers ya, de los que ya son influencers, de los que ya tienen muchos seguidores ya en Star Maker, de los que también pusieron su canal de YouTube, porque también tiene esa opción de poner tu canal de YouTube para que los demás vean tu canal de YouTube y que te sigan ahí también, y así sucesivamente. Sigamos deslizando. Pulsar dos veces para seleccionar. Sigamos deslizando. Pasar cinco minutos en la sala de fiestas. Doscientos, equistos, catorce, equistos, dieciséis, terminado. Estas son las partes de la recompensa, porque te ganas recompensa cuando estás en una sala de fiestas, interactuando con los demás, y así. Sigamos deslizando. Inicio. Y ya inicio. Pulsar dos veces para seleccionar. Esto es todo lo que hay en la parte de tren. Acá ustedes van a ver cómo irte a la sala de fiestas, van a ver la categoría de populares, quién es popular, quién no, la categoría de influencer. Esto es todo lo que hay en la parte de tren de Star Maker. Pantallas de notificaciones. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse y hasta el próximo video. Para cualquier cosa, escríbanme a mi correo electrónico o en los comentarios. Espero que todos mis videos de este tutorial les haya gustado, que hayan aprendido cosas. Y como siempre ya les digo, es un tutorial... Es un video, perdón. Es una aplicación inaccesible, quiero decir. Se me traba la lengua. Es una aplicación inaccesible y por lo tanto cuesta usarlo. Pero no por eso vamos a dejar de utilizarlo, porque es una excelente aplicación a pesar de todo. Yo ya lo he utilizado, ya he interactuado con los demás, ya he hablado, me he unido a alguna sala de fiestas, inclusive canté en una sala de fiestas. Y es una excelente aplicación. Así es que se las recomiendo. Además, no tenés que pagar nada. Podés cantar las canciones que quieras, ya sea solo, a dúo, invitar a un amigo para que cante. Es algo similar a la aplicación Smule. Con la única diferencia es que Smule te ponen más limitaciones. Star Maker no. Star Maker inclusive es como un juego donde vos cantás y subís de nivel. Yo ya estoy en el nivel 9 y así sucesivamente te evalúa la afinación. Todo eso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse al canal. Y para cualquier cosa, estoy a la orden. Escríbanme en los comentarios, escríbanme en mi correo electrónico. Y vuelvo a ofrecerme como redaptora de documentos. Si quieren que les redapte un documento, solamente me tienen que escribir al correo electrónico milagrosvera36.gmail.com No tiene mayúsculas, ni espacio, ni nada. 36 con número, Vera con V corta o V, o V chica como le dirían también en México. Y nada más. Y punto, ustedes ya saben, el símbolo de punto. No hay que escribir la palabra punto. Así es que ya saben mi correo electrónico. Cualquier cosa, si quieren algún currículum vitae o cualquier otro tipo de documento, solo me tienen que decir, milagros, necesito que me hagan un documento, necesito que me hagas un documento que diga esto, esto, aquello. Yo redacto el documento y después se lo mando a la persona a través de correo electrónico, también. Y también les digo que cobro por adelantado. Cobro por Paypal. Vuelvo a repetir que los pagos se pueden hacer por Paypal. Cobro por adelantado, chicos, porque yo ya fui víctima de una estafa. Alguien me estafó, me contrató como subsecretaria virtual y no me pagó. Después me puso un mundo de problemas para no pagarme. Me dijo que su marido estaba enfermo, que sé yo qué sé cuánto. Entonces yo ya le dije que gracias a eso yo tomé una decisión, que es la decisión de cobrar por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Antes de redactar el documento, primero dinero. Una vez que yo sepa que el dinero está en mi cuenta, yo redacto el documento y se lo mando. Y antes de hacer luego el trabajo, antes de cualquier cosa, yo le voy a mandar al cliente un documento hecho por mí, para que el cliente lo lea y me diga si está interesado o no está interesado en el trabajo. Una vez que me digan que sí o que no, me depositan los 10 dólares por Paypal. Una vez que yo verifique que esos 10 dólares está en mi cuenta de Paypal, yo le redacto el documento tal cual como me dijo el cliente y se lo mando al correo electrónico. Una vez dicho todo esto chicos, adiós, nos vemos en el próximo video.